también sólo ha partido una vez pero bueno vamos ahora con los mazos los mazos del primer del tercer enfrentamiento de la primera ronda de cuartos de final y es eclipse nos viene con terraforma y tiene alguna cosa diferente no es copa y pega no creo que es copa y pega lleva a los monos lleva a los monos eso la lista de tres de todos así que si es la misma la pestaña de torneo directamente si a ver esto tened en cuenta que también en sea o no solemos ver innovaciones en los mazos así que el anterior lleva también a reino pero creo que es la misma copia el mismo mazo que hemos visto antes no veo la diferencia pero bueno es un mazo estándar que sabemos que funciona hacia el cabo y a ver el mazo este de rúnico también no innova en nada bueno si tiene el mago tu carta favorita hombre a mí me gusta mucho esa carta me ha otorgado más partidas de lo que uno se piensa no sólo en el torneo sino en el ladder también te lo has quitó viendo la partida que lo jugabas porque si ya la niña no te lo podías callar eso verdad no no puedo no puedo estaba esperando a ver esa carta yo creo que tengo una teoría que vos tenés por contrato jugarlo dos veces por partida porque creo que en todas las cuartelas dos veces no cuando lo jugaba era más que nada para poder romper más ritos y para cargar el el mago oscuro etcétera pero que sí que muchas veces hubiera sido mejor ahí el hechizo hay que reconocer las cosas cuando son hay que reconocerlas yo no sabía ni siquiera cuál es la evolución de este tío está muy bien que la enseñen porque yo no la había visto no mentira yo hice evo más oscuro ¿cuándo? porque hice evo más oscuro evo mato el guard era de toma dos o algo hoy yo también que esto es patatil pero bueno el mazo este de nigromante no tienen nada diferente ¿verdad? tienen la carta de coste 8 para matar a un bicho y ya está a ver un llevado muy normalito ¿no? la escala la escala aparte ah se va a un esqueleto legendario mete un kill en vez de un esqueleto legendario si básicamente me gusta lo del kill por uno por si te podemos comer algún metalero está bueno si hace fatal order te rodeas con el metalero o vas face y le tiras kill y te sale el si el fatal order más que nada es porque si no te lo puedes matar en ese turno y necesitas que algo caiga después pues te lo puedes matar así y además robas cartas es curioso pero muy poca gente usa kill en ese mazo y la verdad es que poder matarlo con el fatal order realmente regreso hay problemas uno que es coste 8 así que si lo tiras te molesta con el conflicto si ese es el mayor problema ese es el mayor problema si pero no tiene ni por asomo la misma potencia que tiene el otro porque más que nada a él al final del turno te deja caer un 4-4 y ya superan estadísticas a todo y de cara a la failang es mil veces mejor son más bichos que hacieron el buffo supongo que por eso llevo una copia por si acaso puede hacer ese turno clave si a ver sería como los que llevan laura o sea sería la verdad ese es el hueco de yo llevo una laura yo llevo uno de este yo llevo uno de aquel para habilitar y vamos con imperial imperial que solo lleva un tigre curioso no me gusta que solo lleve un tigre la verdad a cambio de llevar dos arriet y dos dos mundos no me gusta la decisión de copias un tigre solo me parece muy arriesgado si a mi también yo le he probado por uno yo no la de currida me gusta más que era dos paladinas dos tigres dos arriet si dos pecortines llevaba que estaba muy bien si que este no lleva no lleva pecorín pecorín no lo lleva todo el mundo no a ver pecorín está bien para poder limpiar mesa y porque es otro receptor del tigre en turno 10 pero si a ver que es una carta sustituible pero llevar solo un tigre no me gusta la decisión es jugártela vas a jugar uno en toda la partida las cosas como son a ver siendo realista tiene bastante opción de robártelo pero si pero que el mazo el mazo este no es un mazo de robar constantemente como por ejemplo estaríamos hablando de ronico o de vampírico no este mazo roba al ritmo que roba y poco más la única mecánica de robo es esta legendaria que nos acaban de mostrar ahora como quien dice y el hechizo de matar a un bicho si tiene sus evoluciones o la riet si te has pasado de evoluciones el resto es carta que busca comandantes pero tampoco ya tampoco comandantes para que siempre te salga el tigre por eso son siete son siete ya son llevan muchos comandantes y a ver el mazo este vampírico el mazo este vampírico es típico completamente típico típico bueno que quita una racer y mete una y el chef pero el chef es normal no el chef es normal y la rectory pues si lleva un zarpazo menos si pero lo veo lógico lo veo lógico en el mazo o sea tiene todo lo necesario para hacer el otk cuando llega el turno 10 y también para tener presencia en toda la mesa la tiene tres ilias importantísimo tiene tres inmorales lo demás tres copias lo importante en verdad hasta cl es una carta para ser como como el inmoral prácticamente o sea lo veo estable aquí no hay mucho donde haya podido innovar tampoco se puede innovar mucho en este mazo está muy fijo tiene muchas cartas muy buenas que tienen que ir si fíjate incluso eso que queda lo que quita el racer y el daño es un cambio bastante normal porque como es tenés de por sí mucho daño y racer y quieras o no es la peor siendo que es rota así que renuncias un poco de daño para tener un remue al macer y muy barato o los lucius por ejemplo lucius hemos visto alguno que lleva una copia de lucius y le salió el lucius la verdad es que con lo que se llena mesa en este meta me pasa que es mucho bueno y hablando de no innovar tenemos aquí una copia exacta de lo que hemos visto antes una única copia del dorado y ya está el mago dorado ese si, solo una copia pero si si hay que quitar un más capa de esos llevados ah, hay un mazo estable siempre se puede personalizar un poquito hasta un mazo hay unos lugares que se pueden llevar sobre todo depende si llevas hay 33 cartas que tiene que llevar decidís si llevas madcap o no y si lo llevas o no como terminas si, es que no hay no hay mucho en el normal ahí ahí está todo muy fijado desde que se empezó a jugar link el carry queda bastante desde que empezó a jugar link el carry han sido todos link el carry hombre es que lo más eficiente y encima te permite jugar tranquilo contra mazos como por ejemplo el de vampírico siempre y cuando puedes mantener el ritmo ganarle porque si no lleva a los exos se tiran a Azacel exacto y muy tranquilo Azacel queremos que va esta es su última expansión Azacel, Elana Elana cuesta lo mismo que Elana y la tortuga no quieres que te robe a Kurt y eso que es muy bueno para linkar pero es que el tondeke es muy bueno no puedes quitar al tondeke no se puede es por el triste yo todavía lo llevo pero no sé yo llevo dos porque no tengo copias de todo lo que se necesita me falta un evil ya hay mazos que directamente nos lleva no lleves civil si hay varios en la pro league era casi ya directamente sin Kurt o sea llevas uno si eso pero si no lo llevas tampoco tampoco pasa nada no si ¿sabes que se lleva? se lleva meausker pero no el hechizo el abueleto para activar el hechizo dual para activar el hechizo dual si además es una falta más y para los bueno ya que tenemos los baneos y han quitado a uno rito de tierra y al otro vampírico no vamos a ver vampírico en este enfrentamiento lo veo normal teniendo lo que tiene eclipse y quitar vampírico la verdad y Kamael quitar rónico también podría considerarse normal teniendo lo que está jugando él tal vez tal vez el terraformico también hubiera sido una opción viable a ver lo bueno que tiene el mago negro para hacer contra el terraforma si pero como si lo hubiera baneado eso se acababa bueno vamos con enfrentamiento y ahora vamos con enfrentamiento a ver que es lo que sale eclips se va primero con nigromante y la mano que tiene Kamael para él uuuh que mano eclips depende mucho ahora mismo de lo que se vaya a robar y quitarse la moneta de coste cero no me atrae del todo pero bueno es todo en rojo menos link es muy fuerte mulligan bueno ahora la deja viva porque tampoco es que le importa mucho quiere generar ese amuleto como un bicho si le muere el otro le muere al menos si es ganando un amuleto el amuleto este le puede salir mucho más útil en los tres puntos de daño más adelante se está enfrentando lo que se está enfrentando o sea no hay que olvidárselo que el más lo pueda activar que ya tiene dos hechizas son muy buenos cualquiera y eso le va a dar tranquilidad lo voy a hacer otro mago si pero el mago ya le genera el otro amuleto mejor el golem el golem es mejor si para hacer augmentation y si no bueno haces el conyugre es mejor tener unos amuletos y la mesa luego ya si te los queda romper pues los rompen si es mejor golem ahora y el próximo turno sale el zombie así que tenes un target seguro para aumentar eso si es lo más seguro yo ahí no veo duda que cualquier otra cosa que haga le sale beneficio a su eclipse porque el zombie no lo va a poder parar no lo puede parar el tema es matar a ellos ahora o no yo creo que es lo más rentable ahí está elio es fuera y hace y c es tú a ver a ver que es lo que sale por parte de eclipse hasta el turno 5 no puede hacer nada no tiene jugada no no tiene nada puede hacer de turno pegados a la cara y ya está de hecho no puede hacer el turno que viene si no roba un bicho que va a ser probable pero puede pasar puede pasar oh que bien que bien la salida de esta carta supongo que vas a robar porque no puedes aspirar a más que esto y ya si le toca un golem mira le ha salido golem como encima perfecto no creo que ni haga Evo yo creo que sí que lo hace a ver hacer evolución cuando va segundo sin caer en la mano duele pero es que el zombie este ya te ha pegado una vez no sé hasta qué punto creo que está gastando de nuevo por un 2-2 o sea por dos de vida parece Evo me no sé hasta qué punto me deja la pena mira a ver el mintio que resucita a ver puede resucitar a los dos wow le ha salido perfecto a ver no a ver que no era doble helio pero a ver no soy doble si pero con que salga un helio ya es suficiente porque el helio esto lo puede evolucionar y salirle doble partido aquí hay tres combinaciones que era doble helio helio zombie o helio sol que eran las únicas combinaciones que había o una cosa y nada más otro muy bien vale ahora ese mintio va a morir no para rat tiene que prepararse el siguiente turno para debería primero matar a mil tío a ver qué es lo que le toca primero opciones siempre recuerda primero si tenéis si vais a hacer una jugada que te da opciones primero jugar la jugada que te da opciones lo mismo lo va a matar con el hechizo hombre para que le quede el golem 5-1 en la mesa y reservarse el hechizo con 4 de daño para un futuro para no romper los ritos para no romper los ritos para tener mejor el golem de saiz supongo si va a ser eso no, no se te ya me tienen duda ha sido turno no he matado a mil tío interesante claro porque el otro tiene muy pocas cartas y mil tío se lo quiere matar y no puede matárselo eso es bueno si pero que ahora tenía a karel ya en la mano o sea gastar una evolución ahora mismo sería hasta productivo yo no lo hubiera visto mal tampoco básicamente por si hubiera quedado 4 de daño que si que se los puede curar con el golem porque tiene una mesa muy llena de amuletos correcto pero no se yo eh bueno la mesa que se le queda a krips está muy bien si si es buenísimo una mesa es muy muy gorda una mesa muy gorda y en caso de que te jugara una karel normal y me trascarga otra no podría evolucionarla y matarte cosas que le está dejando a 10 de vida y ya genera este lice y uff es mucho daño ese amuleto de cosas ceros que se haya perdido de la dolido va a dar que tirar descartarse toda la mano para limpiar doloroso eso puede tirar primero otras cosas como por ejemplo tirar un gato y algo así tirar el gato el mago negro y y hechizo es que tiras el golem y te sale mal el rng y te vas al pozo pierde la partida como tirar el golem pierde tiene que hacer gato mago negro y después el hechizo para limpiar la mesa yo es la única forma que le veo eso a ver que le toca vale un hechizo mínimo le ha tocado le ha tocado tres hechizos al pozo al pozo y se los quema ahí evidentemente porque no tiene hueco ah pues ya estaba perdido si se ha arriesgado y se ha ido por los retretes los logay ni siquiera se ha curado es que todo lo que ha tenido en la mano lo ha podido a ver que sí que fastidia perder una cari y tal pero estás escuchando lo que está cantando has escuchado lo que estaba cantando no como se llama creo que tiene muy bajito ay dios mío como encima tiene otra de estas a ver primero va a hacer funeral con eso antes de nada vale orden lul va a hacer eso va a hacer funeral con el otro si pero da igual fíjate ya tiene letal o sea da igual ah de verdad que tiene bien tiene buf pues Kamael hijo mío hay que controlar un poquito el greedy es que no si haces esa jugada en ese momento no ahí tenía que ver había que tenía que haber perdido todas sus opciones de ese turno para rezar para que más adelante le salieran cosas pero es que no lo hizo ha sido dicen que puede haber sido un error yo creo que más que error ha sido un misplay o sea mis preparación mis estrategia no puedes depender tantísimo del RDG y mucho menos en un torneo un error de plantearse el turno totalmente lo que le ha tocado Kamael está bastante interesante a ver si el otro es el terraformer y ahí lo está turno 1 terraformer en la mano es estupendísimo y encima va segundo y encima va segundo para tener mucho más robo pues el otro o se roba el mago negro o F tiene bastante turno para robárselo madre mía uff se come las que nos genera supongo claro y le viene una reino esa reino va a ser comida si si a ver el cierto turno va a ser la de coste 2 la va a jugar y reino más una que toque ahora será lo que se coma mira y el gigante reino y gigante para el buche ahí está bueno o la o la del bosque esta que no la va a usar nunca parece mentira un un arquetipo entero que se hicieron con las tías del bosque y se usan como comida si porque es que no compensa jugarla no vale gato ya tiene el mago negro o sea lo que tiene que generar a la vez ahora un montón de amuletos para que el mago negro le proteja y que no le mate por mesa uuuh tiene a la señorita que explota la mesa pero jugarla ahora mismo es un poco xd esto es lo que pasa que se juega el mono ahora va a dejarlo ya una vida tan tan baja que el otro va a estar en turno 6 ya cuando el mago negro yo creo que sí que jugar el mono ahora mismo para apagar la cara puede ser una opción muy válida y lo que le presente en la mesa lo puede limpiar después con el punto de evolución si el mono y le da de comer el tema es que le da de comer el gigante es uno el gigante y supongo que la oh juega la elf queen vale no es mal turno tampoco porque no tenía tampoco si además no tiene atajos ahora mismo así que darle de comer la de coste 5 está muy bien y el mono siempre lo puede jugar si el mono además recordemos que tiene por aumentos tiene muchísimo daño no no le da de comer el mono wow esto me ha sorprendido la verdad y a mi también bueno 18 hay vida bueno puede limpiar la mesa está bastante bien además puede matar a la 2-3 con el hechizo robar cartas y el gato estamparlo para que le genere amuletas en la mesa puede clonarse la 2-1 si pero le sirve de algo clonarse eso yo creo que no hombre un bicho gratis tampoco está tan mal no a ver en ese sentido si pero uff no en verdad si pero primero tendrías que usarlo porque ahora mismo si no no va a tener amuletos para poder tendrías que clonar y luego no lo va a clonar no lo va a clonar y deja el gato vivo bueno no está mal dejar el gato vivo la verdad es la mayor fuente de daño que tiene ahora mismo en la mesa vale punto de evolución y que lo gastas nada porque va a comer otra vez digo yo si supongo que será comer y ya está lo bueno es que si está todo el tiempo comiendo y ahora mismo Kamael no puede limpiar su mesa son falta de opciones de jugar cartas porque si tiene daño en la mesa actualmente pero no es un daño tan estresante comparado con lo que tiene ya en la mano Eclipse aunque así bajar la vida a 16 sería bastante más favorable que no tiene el coliseo puesto a la mesa puede pasar en el coliseo pero mejor tú lo que viene tú lo que viene supongo que vale más y el otro por lo que hará es poner al mar y se está dejando el gigante por si acaso lo necesita para curarse oh mundo no tiene a mundo o sea todo el esfuerzo que ha dado Kamael se va a ir por retrete como gasta un punto de evolución ahora Kamael le favorece a Eclipse demasiado o incluso como juegue el hechizo del espejo que también pega la cara si si ahora que hace tendrá en cuenta ese mundo no lo tendrá en cuenta está en problemas porque solo tiene un amuleto en la mesa para el mago tiene que hacer esto o también para aguantar un turno ese mago el siguiente turno si aún puede aguantar un turnito si que puede lo mismo Kamael dice pues voy a presionar con todo lo que tenga para hacerle daño y entonces ahí es cuando el mundo le va a hacer polvo es que no es raro que piense así es que si no también como ganar la partida ya porque aguantando con mago negro hasta que te mueras ¿no? tiene que hacer daño y que el mago negro tiene un límite exactamente y tiene mucha vida el rival tiene que bajarle la vida al rival y ahí y ahí el mundo es donde le va a hacer daño está previendo el mundo mira mira y la evolución de después muy bien muy bien jugado no ese no ese es caca ese es caca eso no es jugar bien eso es ser malvado eso es daño a la cara porque puedo eso cuando toque mesa el otro va a decir va a jugarme en la terramoforma y tiene turno bueno tiene el mago negro a ver cuánto le salva no es que el mago negro es lo que le va a salvar a la partida está clarísimo el turno a ver puede 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 no es que tiene que jugar va a comer vale eso lo entiendo mira otro terraforma si le entra algo mejor evo face como no si hace evo face es peor porque le daría una opción no le daría una opción a que se muera el gato son cuatro turnos de mago negro pero bueno que ahora puede hacer muchas cosas puede jugar puede ir a por mago negro este turno matas a la a la 1-1 porque no necesitas la 1-1 en la mesa y llenas de amuletos en la mesa como un desgraciado y tiras el mago negro si y razas para que aguanten muchas turnos mientras tú vas pregando la cara es que es que el mago negro lo entiendo pero ahora Kamael como quiere ganar la partida porque en algún momento tendrán que hacer daño si no es que no va a ganar lo único será confiar en en los tiros de Karyll el daño que está haciendo constantemente dejarle 5 de vida y con Karyll ganar pero tiene que morirle la 1-1 para tener un hueco más si la 1-1 hay que quitarla de ahí está molestando más que otra cosa no tira el brujo ya y no le pega para que no se active el mundo está bien el no pegar ahí para que no se active el mundo pero es que es eso estás retrasando el inevitable porque en cuanto le pegue esto va a activar el mundo o sea y no tienes 15 años de burst actualmente exactamente no tienes tú un mago negro cada 15 porque tampoco está roto no porque fíjate si tira Karyll activada que aún le falta para que se active serían con Karyll le dejaría a 10 de vida si está activada más lo que tiene en la mesa evolucionando a la izquierda no llega a letal no llega o sea ya depende de que un mago negro salga y mate y es que de eso no va a llegar el mago es que no se han roto el panarrito el mago negro está aquí ahora mismo simplemente es darle turno pero si no empieza a pegar a la carrera en algún momento es que no puede ganar y claro sabe que le va a hacer lo del mundo es inevitable si no pega la cara no gana si pega la cara te mete el mundo y se puede que comérmelo más aún así le ha jorobado un montón pues son tres turnos en los cuales no puedo jugar a eso y ya nos vamos al turno 9 bueno este es tan invisible quieras que no algo algo eso va a hacer vale un turno más que aguanta kair ya le pone la vida a 15 mata al que está en ambush tenía que haberlo evolucionado tiene a kairil te lo va a matar ahí la ha liado por no evolucionarlo el problema es que tiene tres evoluciones y no las ha salido usar eso ha sido un malusco y encima esta muy difícilmente puede limpiar lo que hay esa kairil va a ser muy importante y fíjate que tiene todas las kairil animadas esto a kamaru le tendría que doler en el alma eso seguro no es mal no tiene que jugar esta he escuchado algo si ha vuelto ahí pues ahora lo que puedo hacer es evolucionar a esta y tirar al 23 básicamente a ver si le salen bien los tiros al menos oh le ha salido horrible tiene que estamparlo todo tiene que estamparlo todo mira los manos otro mago negro otro mago negro tiene el hechizo de coste 1 que rompe dos amuletos tiene otro mago negro o sea y el mago negro este solo lleva cuatro amuletos rotos el problema es que es muy pequeño es que tiene que ir a karil ir a karil y ya siempre tú no ganas con mago negro si o si tiene que estampar esta karil para potenciar el daño no vaya a ser que se le reparta entre los dos que eso ya sería una estupidez si 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 y ya esperan al mago negro o a ver espérate espérate con karil ya gana en verdad karil y luego el hechizo y ya es letal porque pega 5 a la cara con su karil de mesa como dicen por ahí es verdad tira karil mínimo le va a pegar uno a la 4-5 porque son 5 tiros la han matado con el hechizo y es letal a ver si lo ve a ver si no lo ve no lo ve no lo ve no lo está viendo no lo está viendo no lo está viendo no lo está viendo pues está jugando muy bien la partida o sea la pasa a esa letal está jugando muy controlero cuidado que puede que se haya dado cuenta se ha dado cuenta ahora justo así que ahí está y se acabó la partida pues por fin que hemos visto una partida con mucho nivel ha jugado perfectamente alrededor del mundo y por jugar toda la partida defensivo y ver que tienen letal a veces te obsesiona con defenderte y si te puede pasar eso es un problema y sobre todo el tema de que esta es una de las razones por las cuales ese mazo de forestal a mi nunca me convenció para jugar en torneo porque está como tier 1 el mazo este con el mago negro si es que te tenía que haber baneado este mazo porque es el mazo que le hace counter lo mismo ha pensado que le iban a banear el terraformer a él pues uno lo ha hecho bueno no tiene el terraformer en mi mano inicial eso es muy malo y Kamael tampoco tiene una mano como para destacarla mucho pero bueno en turno 2 puede tirar la falange en turno 3 puede ir a cada inmex o sea es rescatable si no está mal o lo menos tiene turno 2 o el turno 3 está bien tiene una mano excelente si dice esa tiene una mano excelente que es main sword se va a ser hombre es una mano con curva o sea eso es innegable tanto como excelente nos ha venido a decir buenas Isaac y ahí Isaac uff ahora ha mejorado mucho ay dios como ha mejorado la mano uff además es que es muy bueno porque podría tirar hacia el Kavimetsu en turno 1 contra este mazo no hay posibilidad de que le mate al Kavimetsu en turno 1 si es verdad este mazo no tiene cosillas para matar uy tiene la curva perfecta entonces contra este mazo y oscuro perfecta si si ahí está mira lo asistado está feliz ahí Kamael ya va ya va y de su ne que grande si es muy mech pero es que no lo pueden matar no se lo pueden matar y ahora el otro si baja ya sabe lo que le toca mira ahí está Kokoro porque tiene que robar y ahora si lo toca no tiene terraforma madre mía la mesa la mesa que le va a plantar que tiene dos Feilan una detrás de otra una detrás de otra y una va a entrar en el mismo turno en el que viene el Kavimetsu no nos olvidemos de esa parte si si totalmente que el Kavimetsu además el Kavimetsu además va a entrar para estamparse contra Kokoro está saliendo el estupendo porque Gale encima le sale muy bien porque mata la 2-3 sin morir con una Feilan en esa la mesa que va a plantar increíble guay tiene un baile por si acaso pero aquí es Feilan sin duda aquí aquí no hay duda ahí está Gale sobrevive Gale todo controla la mesa y genera una mesa muy fuerte es que lo he dicho mil veces lo he dicho siempre un buffo de más uno a la vida a bichos que tienen uno de vida es duplicar los bichos y ahí están todos con uno de vida es brutal es muy doloroso para Eclipse que yo creo que no puede ahí yo creo que hasta no debía haberse comido a la carta que al hacer atajos limpia la mesa que está contra imperial y se la comió en todo lo anterior está claro esa carta limpia a partir del 6 es que estamos que el problema lo tiene ahora ya ya obviamente en el 6 quiere ganar pero es que tiene un Kagemexu delante el Kagemexu obliga a responder ahí no hay duda te obliga eso crece solito pues como que el 7 turno ya tendrá 4 más una evolución 5 y eso si no le viene un samurai desde la mano que te juega el samurai y por coste 5 evoluciona solo evoluciona en la otra cosa es estúpido lo que puede llegar a hacer el Kagemexu si está en mesa ahora solo tiene una evolución oh Rino Rino está muy bien Rino puede ser la carta que le sale de esta partida o sea que tiene que llegar a cargar el nexo bueno a ver a ver a ver a ver a ver le ha llegado muy tarde la carta de clonar que pena a ver el baile bueno puede hacer el baile y el que sale si a ver primero tendría que estampar algo para clonar pero bueno que lo va a hacer el Gelt ese pinta muy jugoso pero claro ya estará en mente con es que me va a jugar al mundo a ver como lo hace tal vez estampe a Gelt a ver que le toca es perder muchos recursos porque Gelt es muy bestia ahora mismo tiene 4 de ataque pues no se el baile daban bestia no solo los genera si es por 8 los evoluciona pero no da investida el time eso viene con 0 ataque pero bueno que lo puedes evolucionar tú de serie si 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 puede evolucionar al otro que si queda investida o directamente usar el mirror a ver que hace también puede usar o la torreola de los tigres y se clona la feiland no me parece mal no no está muy bien está muy bien porque el caimazo este fíjate la mesa fíjate la mesa no puede limpiarla no 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 quiere está 15 de vida está 15 de vida lo tiene preparadito recordar 14 de vida es la nueva venganza pero fuera de clase y es la nueva venganza si si pues casi todo el mundo llega al mundo a las mazas las movitas están negromantes no puede limpiar esto ya pero isaac si le pegas lo que estás es recuperándole se va a curar lo mismo que tú le hayas pegado yo encima le ofrece que pueda curar yo le pego a ver no es ninguna tontería si te pego 6 no no pegaba de 4 y me mata el de 6 pegaba de 4 ha crecido ha crecido 6 por los 2 feiland ah vale pegar de 4 es que pegarle de 4 es regalarle cosas pero de esta forma el problema es que roba 2 cartas yo creo que más que por la cura y que le mate el bicho porque el bicho lo puede matar con cualquier cosa supongo que es por el robo si si tiraba a wall perdía igual lo que quieren decir eso es que aunque tirase wall perdía igual así que pegarle a la cara tampoco estaba mal si yo creo que tampoco estaba mal porque perder perdía igual si tu mejor respuesta te sigue dando la partida puedes hacerlo y esto es uno de los problemas también de este mazo que como estás comiendo todo el tiempo dos cartas y robando una es bastante probable de que tengas mano para poder activar el 100% en este bicho y todo repartido al menos al menos no se ha muerto eso pero es que tiene dos failang en mesa y otra más que puede entrar tiene dos tiene dos failang en mano no que va a hacer a Riet más failang a Riet ahora mismo creo que ya cuesta poco y claro recupera para los que hay en eso pues es muy potente ¿cuántos años tiene? tiene 10 14 15 16 por las evoluciones 16 16 de daño 16 de daño que puede hacerle pero no creo que lo haga este turno se la va a dejar otra vez a 15 y ceder turno seguramente llenarás un mes y ya está debería evolucionar a la de los tigres si va a evolucionar algo que evolucione a la de los tigres le genera un bicho más si si no creo que lo juega en Riet puedas evolucionar a la de los tigres y nada pero si hace esto es que va a hacer a Riet Riet y failang no está mal en verdad la mesa está estúpidamente defensiva y es que esta estrategia solo funciona contra este mazo madre mía la mesa que locura de mesa ya veis ya veis de ese pues tiene que usar toda la forma para limpiar es tan estúpido es tan estúpido que pide usar el transforma para limpiar que pega de 10 el gal que pega de 10 no 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 pues no tanto lo atajo se acabó sacó la partida se acabó ya va y todo esto para matar a Riet se acabó la penda ha jugado muy bien como ha jugado estupendo se conocía perfectamente el mazo esto indica de que ha estado entrenando contra un mazo como este actualmente porque ha tenido en cuenta cosas del enfrentamiento actualmente y se ha desconectado el cable del chat para cansarme un poco acabo de tocar ahora mismo patatines está ardiendo wow wow casi me como los dedos flipa esto me preocupa ¿sabes?